La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, llegó a Panamá para cumplir con su agenda de la gira por algunos países latinoamericanos. Einar Valdés estuvo desde la presidencia de la República de Panamá y nos tiene los detalles. Veamos. Para cumplir con su visita en Panamá, como parte de la gira por Latinoamérica. El primer punto de su cita era el Palacio de las Garzas. Con buena cantidad de escoltas, se encontró en las escalinatas del Palacio Presidencial con la primera dama panameña, Yasmín Colón de Cortizo. También estuvo la canciller, Erika Moines. Tras el saludo protocolar y a la prensa, ingresaron a la presidencia para una breve reunión. Aquí tuvieron la oportunidad de conversar sobre los proyectos sociales que llevan sus despachos. Culminado este punto, continuaba la visita al Centro Educativo Hogar de la Infancia. Aquí conocería los avances en el programa Ver y Oír para Aprender. Pues primero que todo, estamos felices de tener la presencia de nuestras dos primeras damas aquí en nuestra comunidad educativa. El Hogar de la Infancia, que ya tiene más de 100 años de presencia en este país maravilloso de Panamá. Donde tenemos la escuela y también tenemos el albergue de nuestros niños internos, que en este momento tenemos 32 niños internos. Y también hay niños semi-internos que se quedan durante las horas escolares en la tarde para realizar sus actividades académicas y reforzar sus conocimientos. En el primer salón, se aplicaron exámenes de audición. En otros de los salones, se realizaron exámenes de vista a los niños de esta escuela. Entregó lentes y equipos auditivos para beneficio de los niños. Cumplido este compromiso de la agenda, se retiraron del lugar. Posteriormente, se debía reunir con el personal de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Para el sábado 21 de mayo, visitará el Hogar El Buen Samaritano, que atiende personas con VIH y SIDA. Luego de esto, partirá hacia Costa Rica para cumplir con la última visita de su gira por algunos países latinoamericanos. Con cámara de Cristian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias.